Al centro de Romero, cabellazo, el arquero, puñetazo Pégale, pégale Varela, Varela, arco, golazo Gol Gol Jorge Rodríguez, Roleiser pierde contra la marca de Varela Que bien Varela Javier, lo digo por última vez Allí va Varela Varela La derrota por eso siempre pide, sigan igual, intensos Roba la pelota, muy bien Varela, viene Guanchope, está Varela para el gol, eh Viene Guanchope, le pega arco, gol Gol El de Guanchope Gol Contra Chila que quiere evitarlo Va Varela Varela Gol Contra Sander, señoras y señores, escapa habilidoso, rápido, sigue, pero pierde con Varela Sacará la pelota, Varela con su paciencia y con su pie derecho, fantástico para Tevez, ahí va Señoras y señores, pica Villa, tirásela, pelota para Villa, ahí está, gol Varela Varela Fabra Fabra Le gustó el arco, le gustó el arco, Fabra Gol Gol Abierto más, nos acompañamos por Teletesport, jugamos distinto, viviendo la copa Diego Maradona, viene más Primera Real Estoy sonaro Están Están Gracias por ver el video. 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 Gracias.